Llamamiento de los niños Rohingya. Han huido por miedo a ser asesinados. Han visto morir a sus familias. Y ahora las lluvias torrenciales les acechan. El agua sucia provocará enfermedades como el cólera. Ayúdalos. Hazte socio de UNICEF en el 900-907-300 o en unicefayuda.es. Con 12 euros al mes podemos vacunar a 35 niños. Hazte socio en el 900-907-300 o en unicefayuda.es. No dejes que caigan en el olvido. ¡Gracias!